Segundo gol de nuestra entrega particular de goles extraños, fantasiosos, surrealistas que hayan pasado por el Pro Evolution Soccer 5, por su larga existencia en nuestras vidas. Bueno, la mía de videojuego. Bueno, el caso es que son goles raros. Aquí llega el segundo de ellos, el segundo gol extraño. Es titulado el gol Pimbal. Y ahora veremos por qué lo he titulado así. Observemos las pantallas. Aquí tenemos, una vez más, una situación de un jugador preparado para realizar un tiro libre. Le han hecho una falta muy cerca del área. Muy peligrosa, como se puede bien apreciar en las pantallas. Está muy cerca de la pantalla. Muy bien, ahora veremos qué es lo que hace. Va a pasarle a este jugador, pero lo hace con tanta fuerza que el balón acaba rebotando en dicho jugador. A continuación, el balón acaba pasando a ese jugador del equipo contrario, que resulta ser el Brasil una vez más. Es un enfrentamiento entre Francia y Brasil. Y bueno, este jugador comete la torpeza de empujar el balón hacia el interior de la portería. El portero se intenta lanzar para parar el balón, pero sus esfuerzos son inútiles. El jugador de su propio equipo le acaba metiendo un gol en propia meta un tanto lamentable. Y bueno, por eso se llama el gol pimba. Hay mucho rebote, rebote entre un jugador y otro. El balón rebota por todos sitios. Al final, un en propia meta. Pero, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas ocurren. Los jugadores no están a lo que tienen que estar. Y claro, con la propia meta es inevitable y fortuito. Fortuito.